Muy bien, llegamos a la última coreo. Pido que las bebés estén sentadas. Clarita, Bianca, Clara, sentate. Bien, llegamos a la última coreo. Ella es la que nos va a representar en Perú, aquí, a la Argentina. Así que gracias principalmente a la familia de Alma, que está haciendo un sacrificio enorme también. A los directivos del club, gracias también por darnos este espacio hoy. Así que bueno, la presentamos a ella. Individual, femenino, juvenil. Ah, ella es Alma Hidalgo. ¡Vamos, Alma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!